Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros otra de las grandes y maravillosas sagas de cine de terror, que es la saga de la mosca. En realidad, para ser exactos, no sería una saga, sino sería una trilogía original, más un remake de la película original y una segunda parte del remake. Bueno, pero yo lo he englobado todo como si fuera una saga. Vamos a empezar. La película original de la mosca es del año 1958 y la dirige un tal Kurt Neumann, que ha dirigido películas como Regreso a las Minas del Rey Salomón, Tarzán y la Cazadora, Tarzán y la Mujer Leopardo, aparte de un montón de películas western. Se dedicó mucho al western. Pues es el director de esta primera película, que está basada en una novela de George Langerland. Bueno, aquí tenemos una película que es realmente un auténtico clásico y una película de culto dentro del cine de terror. Es una película buenísima y muy adelantada a su época. En la película nos encontramos con algo muy raro en aquella época, que es una película que empieza de una manera muy misteriosa, pero es porque empieza por el final prácticamente de la película, o por lo menos por una parte más avanzada de la película. O sea, cronológicamente, temporalmente, no va como una película normal. de aquí tienes el principio, la película va avanzando y tienes el final. No, hizo un poco lo que Quentin Tarantino haría en Parfixion. O sea, tenemos al principio de la película lo que sería un acontecimiento que ocurre mucho más adelante, entonces es una película que no va de una manera cronológica, temporalmente va contándonos cosas antes de que sucedan. Y esto es algo que fue muy novedoso en aquella época. Voy a hacer spoilers, ya que doy por sentado de que estas películas, todo apasionado del cine de terror, ha tenido que haberlas visto. Por lo menos las dos moscas, la original del 58 y el remake del 86. Así que nada, bueno, aquí tenemos que al principio resulta que encuentran en una gran empresa, una gran fábrica, encuentran a un hombre chafado en una de las prensas, una prensa hidráulica, encuentran a un hombre chafado, uno de los empleados de la fábrica, cuando va a cerrar, porque era de noche, va a cerrar todo lo que es la fábrica, resulta que oye un ruido, creo que era el vigilante, si no me equivoco, y encuentra, oye, bajaron una de las prensas y entonces encuentra que hay una mujer allí, la mujer se va corriendo y encontramos de que hay un cadáver chafado por esa prensa. Entonces empieza ya de una manera muy misteriosa. ¿Quién será el cadáver que está chafado por la prensa? ¿Quién será esa mujer? ¿Por qué se va corriendo? ¿Acaso es la mujer la que ha matado a ese hombre? ¿O simplemente lo ha encontrado allí? Si lo hubiera encontrado, lo lógico sería que hubiera hablado con este vigilante o hubiera intentado llamar a la policía. No huyes como una culpable, aunque también el miedo a veces hace que hagas cosas irracionales. La cuestión es que descubrimos cuando llega la policía de que la mujer que se ha ido es, o sea, el hombre que está chafado en la prensa es un científico que trabajaba, era, bueno, medio dueño de las empresas. Las empresas la tienen dos hermanos, los hermanos de Lambert. Un interpretado por el magnífico Vincent Price, actor que como siempre se come la pantalla, o sea, es un actor que es como un Christopher Lee o un Peter Cushing, lo pones ahí y vamos, se come en la pantalla. Ya tienes la película ya un plus de garantía de calidad con estos pedazos de actores. Bueno, pues el hermano de él, que era el socio de esa gran empresa, era el que se encontraba chafado bajo la prensa hidráulica, que era un científico que se llamaba, lo tengo aquí anotado, André de Lambert. La cuestión es que la misma mujer es la que ha matado a su marido, la que lo ha chafado en la prensa. De hecho, que ella llama a su cuñado y le dice que ella ha matado a su marido. Él no se lo cree, se piensa que está bromeando, pero al final dice, pero es verdad lo que me estás diciendo porque la nota que se lo está diciendo en serio, de que no es ninguna broma, dice, sí, dice, he matado a mi marido, lo he aplastado con una plancha hidráulica. Cuando llega la policía le dicen que han encontrado el cadáver. Él va a identificar el cadáver. Por supuesto, no puede identificarlo físicamente porque el tipo está completamente aplastado, pero tiene una cicatriz de guerra en la pierna, por lo cual el hermano lo identifica al cadáver como su hermano. La cuestión es que, claro, resulta que la prensa, porque eso tiene un contador de las veces en que la prensa ha sido usada, ha sido bajada. Entonces, la prensa ha bajado dos veces. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Lo primero es porque la mujer ha matado al marido. Porque el vigilante enseguida dice que la mujer que ha visto le parece que ha sido la señora del hambre. Por lo tanto, el hermano del muerto, el cuñado de ella, cuando ve lo primero que no se cree de que lo haya podido hacer, aunque incluso ella mismo se lo haya dicho. O sea, ya no es que lo haya dicho el vigilante. Lo ha dicho ella misma. Lo ha llamado diciéndole que ha matado a su marido. Entonces, no se lo puede creer porque es una pareja súper feliz, tenía un niño pequeño. O sea, ¿cómo es posible de que hayas matado? ¿Con qué motivo has matado a mi hermano? Eso una. Y aparte de que también el contador ve que ha bajado dos veces la plancha. ¿Por qué bajarla dos veces si con una ya matas a un hombre? Con la cantidad de kilos porque la puso a la presión máxima. Estaba puesta a la presión máxima, cosa que tampoco hacía falta porque para aplastar a un hombre no hacía falta esa presión. Pero bueno, incluso por eso mismo, con esa presión máxima ¿para qué va a bajar dos veces? Si con la primera ya te lo has cargado. No hace falta bajarlo dos veces. Entonces, son cosas extrañas. Van a hablar con ella, la policía, junto con su cuñado y bueno, ella reconoce, reconoce que ha matado a su marido pero la encontramos de que se encuentra que está bien, no está mal, no está alterada, no se encuentra como enloquecida. Es como si no hubiera hecho nada. Como si no... Sí, lo ha matado. ¿Por qué? Porque me lo pidió él. ¿Cómo que se lo pidió él? Y ella no quiere contar nada más. Simplemente dice me lo pidió él y yo lo he hecho. Algo súper extraño. ¿Cómo te va a pedir alguien que lo mates? ¿Y cómo vas a acceder tú a matar a esa persona que se quiera, por ejemplo, suicidar? ¿Y con qué motivo iba un científico del prestigio del hombre este a querer matarse? ¿Con qué motivo? El matrimonio estaba bien, era un científico de éxito, tenía una gran casa, mucho dinero... Entonces, es una película que es muy misteriosa. Tiene mucho, mucho, mucho misterio. porque piensa... Si la película en realidad se titula La mosca, pero tú vas a verla y en realidad no sabes muy bien, es un misterio que no sabes muy bien por dónde va a ir. Sabes que algo tiene que ver con una mosca porque ella le dice al niño que no mates y que intente localizar una mosca con la cabeza blanca. Dice, intenta localizar una mosca con la cabeza blanca y cuando la localices captúrala o llámame pero no la mates. Eso se lo dice al niño, se lo dice también a la criada de la casa, o sea, que encuentren a una mosca de cabeza blanca pero que no la maten, que intenten capturarla o que la llamen a ella pero que no se les ocurra matarla. ¿Qué misterio hay con esa mosca? ¿Por qué esa mosca tiene la cabeza blanca? ¿Qué quiere ella de esa mosca y por qué no quiere matarla? ¿Qué tendrá que ver eso con el suicidio, asesinato de su marido? Es muy, 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 muy misteriosa la película. Por eso mismo sabes que va de algo de una mosca. La película se titula La mosca y ella quiere capturar a una mosca con la cabeza blanca pero ¿qué tiene que ver eso con todos los acontecimientos que han sucedido? La cuestión es que su cuñado va a hablar con ella y la película es contada y ella le cuenta todo lo que ha pasado. Entonces ya volvemos a que esto que hemos visto lo que vemos a partir de ahora es el pasado. La película empieza por decirlo de alguna manera no del final porque no llega a ser el final del todo del metraje pero sí que es un tiempo más avanzado en lo que es la trama. A partir de que ella empieza a contarle la historia a su cuñado ya vemos lo que es el pasado. Entonces este científico el marido de ella André de Lambre pues es un tipo pues que es un está súper concentrado en sus descubrimientos en sus investigaciones está ahora con una nueva investigación que dice que va a revolucionar el mundo que va a cambiar el mundo la cuestión es que es un tipo que quiere a su familia quiere a su mujer quiere a su hijo pero que apenas les hace caso porque no tiene tiempo para estar con ellos. es como que se distancia siempre está en el laboratorio que se encuentra en el sótano de la casa y siempre está con sus investigaciones muy absorto en ellas porque es los científicos en realidad los buenos científicos son así porque los grandes descubrimientos han sido gracias a personas que se han aislado prácticamente del mundo no salen de fiesta no tienen vida social están simplemente en lo que están en ese descubrimiento y viven por ello día y noche viven para descubrir nuevas cosas y entonces todos esos avances científicos son gracias a estas personas entonces tenemos una persona que quiere a su mujer quiere a su hijo pero que él se encuentra absorto en sus en sus investigaciones el caso es que la llama a ella un día y le dice mira perdona por todo este tiempo que he estado tan ausente pero mi investigación lo requería y quiero enseñarte lo que he descubierto es un invento que puede cambiar el mundo entonces lo baja la baja ella al sótano donde tiene el laboratorio y entonces en el laboratorio tiene como dos cabinas pequeñitas como dos cajas pequeñas de cristal y entonces le dice que ha logrado transportar la materia entonces mete en una una taza y la taza se transporta a la otra caja de cristal hay dos cajas de cristal pues tú la metes en una y de esa pasa se transporta la materia logra desintegrar toda la materia que la materia quede desintegrada los átomos por el aire y traspasarlo a la otra caja de cristal son como como si fueran pues máquinas teletransportadoras entonces claro eso puede cambiar el mundo pues en muchos aspectos pues se puede enviar no hace falta lo primero los viajes no hace falta ya viajar en ningún tipo de transporte donde pueden haber accidentes simplemente harían cabinas super grandes donde entraría la gente y sería trasladada de un lugar a otro luego llevar alimentos en vez de llevarlo también en avión donde se pueden a lo mejor puede perderse alguno alguno se puede poner mal o puede haber algún accidente o lo que sea pues llevar una gran cantidad ingente de alimentos en esas cápsulas a otros países donde llegarían de manera inmediata países que lo necesitaran o sea es un invento que la verdad que puede sí que ayudar mucho a este mundo a que hay una mejora en cuanto a la calidad de vida de las personas en cuanto a una progresión de la estabilidad a nivel mundial pero hay un fallo cuando la taza saca ella la taza y se pone a mirarla dice han salido las letras al revés quiere decir que no lo ha reintegrado esos átomos de una manera correcta se han desintegrado pero se han reintegrado al revés porque las letras que viene en la taza Made in Japón creo que era o Made in China vienen de lo que es puestas al revés claro él tiene que seguir investigando de hecho que en ese mismo momento ahí es donde se ve el científico auténtico pasa de ella totalmente y se pone a ver documentos a ver sus anotaciones a ver en lo que ha fallado y la deja ella totalmente de lado y ella es como que lo sabe sabe que él es así no se lo toma mal y dice bueno es que está haciendo algo me he casado con un hombre que está haciendo algo por la humanidad su nombre va a ser recordado una vez muera como algo mucho más grande de lo que es simplemente pues estar con su familia o sea ella lo ha elegido así ¿no? o sea ha elegido una persona que va a trascender y va a ayudar a la humanidad por lo tanto lo acepta aparte de que sabe que él la quiere él está enamorado de ella pero su vida esas subidas son esos descubrimientos que van a ayudar al mundo a ser mejor la cuestión es que hay algo que él hace que no está bien y luego él se siente mal por lo que ha hecho porque lo prueba ya con animales ya lo prueba con seres vivos entonces coge un gato que tienen en la familia y lo quiere teletransportar a la otra caja de cristal la cuestión es que el gato una vez desintegrado no vuelve a reintegrarse y se oyen los maullidos del gato que se encuentran desintegrados en el ambiente es como que todos los átomos todas las moléculas de ese gato ya se han esparcido por todo por todo el ambiente por todo lo que es el universo y ya ha desaparecido completamente el pobre animal es un fallo que tiene pero bueno son errores que cometen los científicos luego se lo dice a ella ella se lo recrimina pero él sigue con la investigación hasta que logra averiguar qué es lo que ha fallado y ya puede desintegrar y reintegrar a seres vivos luego lo hace con una cobaya y con la cobaya sí que sale bien la cuestión es que bueno pues quiere celebrarlo con ella le dice de que venga su hermano a cenar porque tiene que también comentarle este grandísimo descubrimiento cuando llega el hermano pues resulta que bajan abajo y ha puesto una nota en la puerta en la que dice que no le moleste claro bueno pues es algo en realidad normal no sospechan nada porque como digo es un científico que está absorto en sus descubrimientos si cuando tiene algo entre manos no lo quiere soltar y da igual que venga el papa porque él va a estar ahí dentro en sus cosas la cuestión es que al rato pues baja ahí otra vez cuando ya sepa el hermano de él y él le había dejado otra nota en la cual le dice que no puede entrar porque ha salido algo mal en el experimento ha salido algo mal que él lo ha probado consigo mismo porque ya tiene dos cabinas grandes también para hacerlo pues con personas para poder hacerlo con personas y él al ver que lo había conseguido con animales pues él hace el experimento consigo mismo entonces le dice he hecho el experimento conmigo mismo me he reintegrado o sea me he desintegrado y me he vuelto a reintegrar en la otra cabina pero algo ha salido mal por lo que de momento no puedo hasta que lo solucione no podemos vernos no puedo hablar por lo tanto yo te iré dando notas por debajo de la puerta pero no puedes entrar por nada del mundo me pasas la comida o sea yo te abriré para que me des la comida pero no quiero que hables conmigo que me preguntes nada ni nada yo simplemente seguiré pasando notas con las cosas que necesito hasta que averigüe cómo solucionarlo y le dice que por favor busque y capture a una mosca con la cabeza blanca el misterio la mosca con la cabeza blanca el caso es que ella preocupada le dice si es que sí da un toque a la puerta si es que no dos toques entonces ella sí un toque ella preocupada entonces el misterio está ahí qué es lo que habrá pasado qué ha salido mal en esa desintegración y reintegración haciéndola consigo mismo algo ha salido mal no puedo hablar alguna deformidad algo ha pasado y algo tiene que ver con una mosca porque quiere que capture una mosca de cabeza blanca la cuestión es que ella pues bueno entra a llevarle la comida le dice al niño y a la criada bueno pues sí porque el niño había capturado una mosca de cabeza blanca y se lo dice a ella pero ella le dice que la libere y el niño la libera claro cuando el marido le dice esto dice ella joder pues si lo tenía ahí pero yo no sabía nada por lo tanto le dice al niño si vuelves a ver esa mosca de cabeza blanca captúrala si puedes avísame pero no la mates captúrala a la criada que tiene allí a la sirvienta le dicen lo mismo no se le ocurra matar vamos a capturar una mosca porque se ha escapado del laboratorio no se le ocurra matarla a la que tenga cabeza blanca por favor o la captura o me avísame la cuestión es que le va entrando la comida y él es que el aspecto es súper misterioso porque él lleva tapada con una especie de trapo de pañuelo de color negro te lleva tapada la cara y escondido el brazo entonces no le habla él siempre con los toques ella las preguntas que le hace él se lo va escribiendo y a lo mejor él le dice ya puedo verte y él no los toques o si se va comunicando a través de toques y a través de lo que le va escribiendo él en una pizarra que le va escribiendo en una pizarra la cuestión es que pues tenemos ese misterio la película es muy muy misteriosa porque vemos que algo en realidad al final como sabemos cómo va a acabar la película sabemos que él va a morir chafado por una plancha y que él mismo le ha dicho a ella que lo mate entonces qué tan mal ha salido el experimento qué es lo que le habrá ocurrido tan horrible que no quiere que vea su rostro y ha sido algo tan tan horrible de que llega un momento en que él le diga a ella que lo mate y que ella acceda a matarlo y qué pasará con esta mosca de cabeza blanca entonces todo este misterio no se resuelve casi hasta el final de la película por lo que es una película que te tiene atrapado es un gran misterio que te tiene ahí tenso te tiene atrapado sabes cómo va a terminar pero no sabes el por qué y quieres saber el por qué por qué ha salido mal el experimento en qué ha salido mal qué es lo que le ha pasado a él que la haya llevado a ella a matarlo por petición del propio marido la cuestión es que solamente vemos en el tramo final de la película como él se descubre porque ella antes le ve el brazo que tenía tapado y resulta que el brazo es como si fuera una pata de insecto un tamaño de un hombre pero una pata de insecto entonces él al final él le dice que no le quiere enseñar el rostro porque ella se va a asustar ella le dice que no pero al final no es que se lo enseñe creo que el trapo le cae y entonces él tiene la cabeza de mosca una cabeza de mosca lo que ha pasado mal en el experimento es que en una de las cápsulas que ha entrado de teletransportación entró sin que se diera cuenta una mosca dentro y entonces al desintegrarse él y todas sus moléculas también se desintegró la mosca y todas las moléculas de la mosca en ese proceso de reintegración se fusionaron con las de él por lo tanto él se ha fusionado con la mosca pero ahí no queda la cosa o sea la mosca pequeña resulta que también está fusionada con él es como que han intercambiado genes han intercambiado ADN ha habido una una doble fusión él tiene genes de mosca y la mosca tiene genes de él igual que él tiene la cabeza y un brazo de mosca esa mosca pequeña de la cabeza blanca tiene la cabeza blanca porque tiene la cabeza de él quiere decir que poco a poco él se va transformando tampoco puede hablar por eso le decía que no puede hablar solo puede escribir él poco a poco se va cada vez los genes de mosca que tienen cada vez se van apoderando de él es decir él cada vez es menos humano y más mosca al igual que esa pequeña mosca cada vez es más humana tiene más consciencia humana y menos mosca al principio cuando el niño va detrás de ella lo lógico es que si tú tienes un pensamiento humano de que te dejes capturar para que te vean para que de alguna manera poder comunicarte poder hacer algo y decir no no miradme como soy estoy aquí soy una pequeña mosca ha pasado esto llevarme al laboratorio lo que sea sin embargo va huyendo la mosca y esto es porque aún predominan los genes de la mosca aún predominan esos genes pero poco a poco esa consciencia humana va a ir apoderándose de esos genes de mosca por lo tanto va a ser una mosca con cabeza humana y con consciencia humana mientras que él aún tiene la consciencia del ser humano pero poco a poco los genes de mosca se van apoderando de él se van apoderando hasta que al final ya no son humanos ya sea una mosca del tamaño de un hombre entonces antes de que eso suceda él quiere que capturen esa mosca para intentar volver a desintegrarse los dos en la cabina y volver a reintegrarse para así de alguna manera que él recupere todos sus genes humanos y la mosca recupere todos sus genes de mosca la cuestión es que al no capturar la mosca y él cada vez sentirse más inhumano cada vez ser más el consciente de que está perdiendo esa consciencia de que está siendo cada vez más más poderoso ese ese influjo ese sentimiento del animal o sea cada vez es más insecto que ser humano cuando ya se apodere de él todo lo que son los genes de la mosca él ya no será humano ya no tendrá pensamiento ni consciencia humana ya será simplemente pues eso pues una mosca desde el tamaño de un hombre antes de que eso suceda y como él ve que cada vez está más cerca de que eso pase pues le dice a ella le escribe de que por favor de que lo mane ya no puede casi ni escribir ya poco a poco ya está perdiendo hasta la escritura ya está perdiendo hasta los pensamientos ya no puede incluso recordar cosas es más incluso aunque capturaran a la mosca a menos que la mosca pequeña con su consciencia humana logre guiarlos para poder hacer esa teletransportación incluso él tampoco sabría cómo hacerla porque ya cada vez es más mosca que humano por lo tanto es el que le pide que lo mate y ella pues accede a él ¿por qué bajó la plancha dos veces? porque cuando lo aplastó ella no quería de que se descubriera este digamos este fallo científico que su marido fuera recordado como un gran científico y no como un hombre que se fusionó con una mosca y que era mitad hombre mitad mosca por lo tanto él al ver que había salido tan mal el experimento y también con esa rabia y furia animal destroza todo el laboratorio destroza todos los apuntes que tenía todas las anotaciones porque él dice este experimento al final pueden pasar estas cosas puede salir mal por lo tanto no quiero revelarlo el mundo y lo destruye todo y quiere ser destruido él mismo porque él es la prueba de que ha salido mal por lo tanto lo chafa dos veces porque la primera vez que lo chafa se queda el brazo de mosca afuera claro tiene que volver a levantar la prensa volver a meter ese brazo para que quede todo aplastado y no se distinga de que tenía ni cabeza de mosca ni un brazo de mosca que al final como que ha muerto un ser humano ella está tranquila no se siente mal porque en realidad es como que ha cumplido los deseos de él aparte de que él ya prácticamente cuando lo mata era ya una fiera era como un animal entonces no se siente mal por eso y porque también de alguna manera querer capturar esa mosca pequeña es una prueba de que está diciendo la verdad poder probar su inocencia y ya no sé si de alguna manera a lo mejor poder recuperar a su marido aunque claro el cuerpo de marido está muerto o sea que eso tampoco se puede hacer pero bueno su conciencia está tranquila ya que ha hecho lo correcto lo que le pidió el marido no iba a dejar que se convirtiera en ese ser monstruoso la cuestión es que después de contar la historia a Vincent Price ya volvemos al presente y bueno la policía está claro que una vez le cuenta de nuevo la historia a la policía pues no la creen ella necesita la prueba de la mosca y no la tienen porque Vincent Price la engaña diciéndole que tiene la mosca para que le cuente lo que ha pasado y por qué es tan importante esa mosca pero la ha engañado a ella no tener la mosca no tiene la prueba al final pues se supone que la van a condenar la van a condenar a muerte por asesinato no a muerte no creo que un psiquiátrico porque la dan por perturbada y en el último momento resulta que el niño pequeño llama al tío y le dice que ha encontrado esa mosca de cabeza blanca pero la ha encontrado en una telaraña entonces al final el hombre dice llamar al policía claro él no sabe muy bien qué creer no sabe si pensar de que realmente esta mujer no está bien de la cabeza la ha perdido la cabeza y es una asesina él está enamorado en secreto siempre ha estado enamorado de ella y ha tenido como que estar siempre apartado ya que ella estaba enamorada de su hermano era su hermano y ha tenido ha guardado su amor en secreto pero aún sigue enamorado de ella la cuestión es que claro no quiere creerla pero es una historia muy difícil de creer pero al decirle al niño eso es como que bueno vamos a verla él llama al policía al jefe de policía vamos a ver si es verdad lo de la mosca vamos a verle cuando llegan es una escena que ha quedado realmente icónica dentro del cine de terror vemos la mosca pequeña atrapada en la telaraña con la cabeza de él con la cabeza del hermano del científico de André Delon y una araña gigante que se va acercando a ella para devorarlo entonces va gritando ayudadme ayudadme claro no lo pueden oír muy bien porque es una voz muy pequeña muy fina no se escucha muy bien pero es horrible ¿no? verte atrapado en una telaraña como un insecto va a ser devorado por otro insecto entonces el policía coge una piedra y los chafa matando a la araña y matando a lo que quedaba a esa mosca pequeña que era lo que quedaba del hermano de Vincent Price de André Delon en un final realmente pues mítico al final ella pues es liberada el policía dice pues me inventaré algo para que ya no voy a contar esta historia porque no me van a creer tampoco me inventaré algo pues vamos a decir de que él se suicidó él pudo conectar la máquina de alguna manera para que bajara meterle el cuerpo y ya se suicidó y el contador ponía dos veces pero porque fue un error de Vincent Price luego a la hora de leerlo o lo que sea o no bajó la cuenta no sé qué historia de cuando la usó antes la cuestión es que a ella pues la dejan libre se supone que se queda con su cuñado y con el niño y tiene un final trágico porque el científico muere pero por lo menos ella ha quedado exculpada entonces bueno pues más o menos digamos que por lo menos no la encierran en un psiquiátrico la película ya digo que es una auténtica película de culto un clásico una película que me encanta no es una película no es una monster movie la película no va de monstruos de hecho que la mosca solo sale hasta el final es una película de serie B de muy bajo presupuesto sin embargo está bastante bien hecha lo que es la forma de la mosca de cabeza de mosca que es un es un antifal de esto es una máscara pero está muy bien hecha en realidad parece de verdad una cara de mosca y el brazo también es el brazo está bastante bien hecho sale un poco en realidad lo utiliza un poco pero está muy bien lo que es todo el tema esa máscara todo está muy bien no está mal realizado no queda cutre como podemos pensar ahora de que no queda cutre queda muy bien hecho y es una película que tiene mucho misterio mezcla el suspense mezcla el drama mezcla el cine de terror y el cine de ciencia ficción entonces como digo una película de culto y una auténtica maravilla la película fue un gran éxito entonces tenemos que en el año al año siguiente en el año 59 llegó el regreso de la mosca dirigida por un tal edward brens que dirigió pues películas de los tres chiflados dirigió muchas lo comprobé de que dirigió muchas de los cómicos esto de los tres chiflados bueno pues aquí tenemos de que el niño se ha hecho mayor ahora es philip del hambre y entonces él quiere seguir con los experimentos de su padre su madre ha muerto se supone que nunca llegó a superar ese trauma de haber tenido que matar al marido y tal pero bueno se supone que se ha hecho ya mayor porque el chaval es mayor y habrá muerto pues de causas naturales la cuestión es que el chaval ha seguido los pasos de su padre también se ha hecho científico y quiere seguir con ese descubrimiento de las cabinas de teletransportadoras porque piensa al igual que el padre de que esto puede ayudar a la humanidad a que sea un sitio mejor un lugar mejor entonces el tío aquí de nuevo volvemos a ver a Vincent Price intenta que no lo haga porque dice si tu padre al final destrozó el laboratorio destrozó apuntes que el chaval encuentra otros apuntes que tenía para seguir con los experimentos pero si tu padre lo destrozó todo es porque salió mal y yo vi lo mal que salió yo vi como moría tu padre aplastado por una por una piedra y también aplastado por una plancha nunca mejor dicho la parte mosca por una piedra cuando lo mató el policía más la parte medio humana medio mosca por la plancha hidráulica entonces no sigas por ahí porque puede salir mal el experimento pero el chaval está encabezonado como el padre quiere seguir quiere seguir quiere seguir y le dice mira si no me apoyas financieramente pues yo voy a vender la parte que me corresponde de las empresas del AMB y hasta ahí con ese dinero pues nada seguirle con mis experimentos claro el tío no quiere que venda sus partes de la compañía entonces le dice bueno pues no tengo más remedio a regañadientes que prestarte el dinero y él le dice pues ayúdame y tal bueno él se compromete a ayudarle pero siempre para tenerlo vigilado y para intentar que no salga nada mal e intentar incluso disuadirle de que en algún momento deje ese experimento la cuestión es que tiene un empleado que trabaja para para él es un amigo de este chico de Philip que resulta que el tipo es un criminal huido de Londres estas películas están ambientadas en Canadá entonces ha huido de Londres por un asesinato es un delincuente está perseguido por la justicia entonces cuando ve el potencial que tiene ese experimento dice voy a robarle este experimento y a venderlo a alguna empresa para cobrar millones o sea el tipo es un delincuente el tipo no es amigo de nadie quiere robarle la idea quiere robarle el experimento y habla con un tipo que es el dueño de una funeraria pero como que tiene contactos puede digamos que conseguir contactos con grandes empresas para vender ese producto para vender ese experimento ese invento entonces le dice si yo te consigo los documentos donde se explique cómo se fabrican estas cabinas cómo se hace todo y si tú me consigues un comprador yo venderé este experimento venderé todos los documentos necesarios para que esa empresa pueda fabricar esas cabinas y nos repartimos el dinero bueno yo te doy una parte del dinero que gane porque podremos pedir una millonada porque es un experimento que como dijo el padre y después el hijo esto va a revolucionar el mundo la cuestión es que bueno pues hay un policía que lo va siguiendo a este hombre que se ve que ya venía siguiéndolo desde Londres y lo coge en el laboratorio que precisamente estaba robando anotaciones que tenía Filip para llevárselas a este a este tipo al de la funeraria para que dé como una especie de anticipo de ese experimento a esas grandes empresas para que las empresas pujen y den una cantidad por cuando tenga ya todo el experimento realizado para que ofrezcan un dinero la cuestión es que entra el policía hay un forcejeo el chico se golpea lo deja a este policía y lo mete en una de las cabinas y lo teletransporta a otra de las cabinas el caso es que como anteriormente habían teletransportado a un habían desintegrado una cobaya resulta que aún no la habían reintegrado estaba desintegrada y dice mal día a la mañana siguiente vamos a reintegrarla a ver cuánto tiempo pueden estar las moléculas por el ambiente pues al desintegrar a este hombre y volver a reintegrarlo se reintegra también con los genes de esa cobaya por lo tanto sale el hombre con las manos muerto porque el hombre ya aparece muerto no sé si lo había matado antes o ya muere en la desintegración el caso es que el tipo está muerto y tiene las manos como si fueran las patas en plan gigante de un roedor y las piernas tienen las patas y las manicas de un roedor y luego se ve la cobaya con manos humanas que el tipo la pisa y luego le coge un cacharro de metal y la aplasta la cuestión es que lo mete en un coche se lo lleva por ahí y lo despeña en un acantilado cuando llega Filip lo sabe que algo raro ha ocurrido en el laboratorio porque ha escuchado ruidos luego la criada que estaba allí le dice que lo ha visto salir con un coche de madrugada del laboratorio su compañero luego ve sangre en el suelo y claro cuando habla con él dice que ha pasado y él pues no ha pasado esto porque una cobaya me ha mordido y yo la he matado y tal a ver enséñame la mordida no quería no pasa nada le dice bueno no sé lo que ha pasado aquí pero yo he llamado a la policía claro cuando le dice esto el otro saca un revólver y lo amenaza el caso es que lo mete en el interior también lo deja KO y lo mete en el interior de una de las cabinas y el cabrón mete una mosca porque se ve que sabía lo que le pasó al padre y se ve que dice sí pues ahora te voy a joder y mete una mosca en la cabina con él lo desintegra y entonces se vuelve a reintegrar y le pasa lo mismo que el padre o sea cuando aparece aparece con la cabeza de mosca y esta vez aparece con un brazo y una pierna de mosca aquí sin embargo no bueno sí también es verdad hay una mosca pequeña que tiene la cabeza de él la cuestión es que aquí la película es una secuela que no está mal pero es mucho más floja que la anterior aparte es más cutre esta está rodada en blanco y negro mientras que la anterior es en color no sé porque yo tenía recordaba la mosca la última vez que pensé en ella la recordaba en blanco y negro igual porque me vino a la cabeza esta película pero no la primera de la mosca es en color y no sé por qué las dos secuelas que tuvo fueron en blanco y negro igual por gastar menos dinero esta se ve mucho más pobre no está mal el argumento y el que salga Vincent Price ayuda mucho como digo son actores que llenan la pantalla entonces ayuda mucho el que aparezca Vincent Price aunque no sea el protagonista tampoco lo era en la primera pero esta película es como muy simple es como aquí una venganza desde la mosca él va después a por el compañero este traidor que le ha robado le quiere robar el experimento y que también le ha hecho la putada de convertirlo en hombre mosca y a por el el socio de él el hombre de la funeraria que quiere vender también esos ese experimento a otras empresas y ya está como una venganza contra estos dos y poco más al final logran aquí salvarlo esta vez pues acaba bien la película para que no sea tan trágica como la anterior acaba bien logran encontrar esa pequeña mosca introducirla en la cabina con él y entonces él aparece ya como ser humano al final se logra salvar pero ya lo digo es mucho más cutre mucho más pobre de hecho que aquí aparece porque la máquina digamos que tiene como un error que produce gigantismo a los seres vivos que desintegra y que vuelva a reintegrar aparecen mucho más grandes entonces aquí aparece con la cabeza de mosca pero es un cabezón de mosca súper grande entonces es muy ridículo aquí se nota así que se nota el postizo al ser tan grande la cabeza de mosca se nota que es postiza se nota que es un tío que se ha puesto y una caraseta de mosca grande y queda muy cutre entonces es una película que es muy floja muy floja y como película no está mal el argumento no está mal es entretenida se deja llevar es muy cortita pero es muy muy inferior a la primera parte la cuestión nada pues poca poco más que hablar de ella de esta película la tercera película fue ya en el año 65 pasamos del 58 6 años después que se tituló La maldición de la mosca dirigida por Don Sharp este director pues ha hecho películas ha trabajado bastante para la Hammer ha dirigido El beso del vampiro una película de la Hammer que está muy bien Rasputin también Don Christopher Lee otra película de la Hammer y 39 Escalones que fue una versión moderna de los 39 Escalones de Alfred Hitchcock esta película es inglesa mientras que las dos anteriores son norteamericanas esta película es una película inglesa no sé por qué los ingleses decidieron hacer una tercera parte aquí no tenemos ya nada de la mosca aquí ya olvidaros del tema de la mosca no aparece ya ninguna fusión de hombre mosca ni nada relacionado con moscas aquí tenemos que Philip de Lamb ha tenido dos hijos uno llamado Henry de Lamb y otro Martin de Lamb entonces Martin de Lamb resulta que tiene una especie como de problema de que envejece ha nacido con esos genes aunque él el padre Philip de Lamb haya salido en la anterior película haya salido ingleso al final haya logrado su apariencia humana es como que algún gen de mosca tenía en su interior entonces cuando tuvo estos dos hijos que creo que los tuvo con la criada de la anterior película porque ella tiene una hija o sea con la hija de la criada de la anterior película del regreso de la mosca ya que tenía una hija joven y parece como que estaban enamorados y bueno la supone que la habrá tenido con ella la cuestión es que de los dos hijos Martin de Lamb es como que ha heredado el otro no Henry no pero Martin ha heredado como una especie de esos genes de mosca y no es que se transforme en mosca pero como que tiene un envejecimiento muy prematuro las moscas mueren enseguida o sea duran dos semanas como mucho entonces como que envejece muy rápidamente en algunas temporadas los genes de mosca es como que se reactivan y como que esta persona envejece muy rápidamente y para que no envejezca es como que tiene que inyectarse una especie de suero de antídoto para seguir manteniéndose con su edad normal la cuestión es que conoce una chica que ve por la carretera que resulta que se ha fugado de un psiquiátrico y bueno pues la recoge le gusta se enamora de ella y se casa rápidamente con ella se la lleva a la mansión donde vive el padre se encuentra con su otro hijo con Henry en Londres y entonces es como que intentan trasladar mediante de la desintegración mediante estas cabinas pues objetos o incluso personas de un lugar a otro el padre la ha probado y entonces se ha desintegrado y se ha reintegrado en Londres ha pasado de Canadá a Londres pero en ese viaje digamos que ha recibido heridas por lo tanto las cabinas no es que funcionen bien del todo siempre pasa algo él dice bueno podemos arreglar esto esas heridas esas quemaduras podemos arreglarlas para que ningún ser vivo que se desintegre y se vuelva a reintegrar pues tenga que sufrir estas quemaduras tenemos que en esta descubrimos que la chica estaba en un manicomio en un psiquiátrico porque bueno de pequeña ella tocaba el piano era una niña prodigio en cuanto a la música pero su padre murió justo cuando ella tenía que tocar en un concierto ella como que eso fue un trauma no pudo tocar y en fin pero no es que esté muy mal porque en realidad durante toda la película es como que ella se ve bien no es que esté perturbada ni nada por el estilo simplemente pues estaba en ese psiquiátrico como por ese problema ese trauma pero que ella estaba curada del todo la dueña del psiquiátrico pues llama a la policía la policía logra encontrarla el marido le dice no está casada conmigo entonces no hay ningún problema ella está bien está casada conmigo no tiene por qué volver al psiquiátrico bueno la cuestión es que el policía no sé por qué sigue investigando se da cuenta de que este hombre de Martin de Lamb ya estaba casado y no estaba divorciado entonces cómo es posible que se haya casado otra vez y dónde está su mujer también tiene algo de misterio vuelven a trasladar a trasladar a desintegrar a desintegrar y a reintegrar desde Londres hasta Canadá creo que estaban en Quebec en Quebec al padre de este chico a Philippe de Lambre y resulta que ellos tienen como una especie de habitaciones como de celdas donde tienen gente que las han sometido a este experimento a esa teletransportación pero ha salido mal y han salido como deformadas una de ellos es la mujer no sé por qué pero pues experimento con la mujer no sé por qué entonces la mujer es como que tiene media cara deformada media cara deformada es como que están enloquecidos no tienen ya comportamiento humano han perdido totalmente toda la conciencia humana que tenían y lo demás los otros dos porque no son cuatro son cuatro habitaciones que tienen son cuatro experimentos fallidos uno es la mujer y los dos tres pues son trabajadores que trabajaban allí que también se quisieron realizar el experimento con ellos mismos y salieron mal toda esa parte que tenemos de estos seres deformados que eran personas que se han convertido en seres deformados porque la teletransportación ha salido mal no sé por qué me recuerda un poco a esos seres de la novia de Renimator seres que juntaban trozos de cadáveres que eran juntados y resucitados por el doctor Herbert West y veías un brazo con una mano un perro con un brazo humano una cabeza con alas y tal bueno pues no es igual pero no sé por qué me recordaron un poco a ese tipo de ese experimento científico de la novia de Renimator bueno la cuestión es que no sé por qué la criada que tiene una criada un par de criados que son dos chinos pues la criada es como que quería mucho a la mujer anterior pero hasta no la quiere y es como que la quiere volver loca como para que se vaya y va sacando a la mujer auténtica a la primera mujer de su celda para que se encuentre con la otra y la asuste y la otra tenga miedo y luego le dejan la fotografía de la antigua mujer luego claro cuando ella dice no es que he visto una mujer deformada tocando el piano por la noche y claro ellos le dicen no es imposible claro él no le va a decir que ha tenido antes una mujer y que ha hecho un experimento con ella y encima que el experimento ha salido mal entonces es como que al principio como no sabemos esto pues también tienes el misterio de quién será esa mujer que tiene deformada porque sabemos que el otro pues ya deducimos que son experimentos que han salido mal pero esa mujer ¿por qué la saca la criada? ¿por qué tiene una foto de la mujer de esa mujer estando ya normal en la casa? ¿quién será? y al final descubrimos que era la primera mujer entonces es como que la criada la está puteando en ese aspecto la quiere volver loca y al final él le dice la verdad a ella bueno la película es un poco rollo tampoco quiero enrollarme mucho porque ahora va lo bueno ahora después no quiero enrollarme mucho porque es eso porque la película iba un poco rollo Rebeca de Alfred Fisco pero en plan más cutre en plan serie B y bueno al final el experimento sale mal aquí volvemos a tener el rollo McDoctor no llegan a ser un McDoctor enloquecido como un Victor Frankenstein o un Doctor Herbert West pero porque son tanto el padre o sea Philip Delambre que es el hijo de André Delambre del de la primera película digamos que sí que tiene un poco más esa locura de que quiere que el experimento salga adelante sin importarle lo que ocurra sí se podría definir más como un Bad Doctor pero bueno las películas digamos que son esos experimentos que salen mal aquí también salen mal aquí quieren trasladar luego todos esos engendros que de los experimentos anteriores fallidos trasladarlos a Londres para que el hermano del que está allí los mate el hermano no quiera hacerlo porque está harto de los experimentos al final pasa algo inesperado sale mal la cosa y bueno no voy a hacer tampoco spoilers porque no merece la pena en fin la película es la más floja de todas y la anterior me pareció floja esta me parece aún más floja tiene algo de misterio no está mal rodada tiene incluso algunos puntos que están bastante bien rodados con el uso del blanco y negro las luces y sombras sobre todo cuando la mujer aparece sale por las noches y ve a la antigua mujer y tal eso está bastante bien rodado pero la película dentro de que no está mal está entretenida ya se ve muy floja ya se ve muy insustancial si la anterior era floja esta es más floja o sea esta es realmente muy muy pasable y ahí tenemos la trilogía original de las películas de la mosca entonces luego tenemos que se hizo un remake en el año 1986 dirigido por David Cronenberg que es otro de los grandes maestros del cine de terror moderno y bueno este remake es una auténtica maravilla maravilla es una obra maestra del cine de terror es de los pocos remakes que superan a la original porque la película original es una película que me encanta no se podría tampoco comparar porque son películas muy diferentes muy diferentes o sea no se podrían compararlas pero si tenemos que al final compararlas porque en realidad es un remake de una película ha tomado la misma temática pero la ha hecho de una manera muy diferente o sea la misma historia ha hecho algo totalmente diferente con esa historia lo mismo que hizo John Carpenter con la cosa que es el remake del enigma de otro mundo horror zombie con la noche de los muertos vivientes el remake de la noche perdón de la noche de Halloween que es el remake de la película de John Carpenter coger la misma historia y hacer algo totalmente diferente totalmente diferente y es de los pocos remakes como digo que supera al original no se podría compararla no se debería compararla porque son como digo totalmente diferentes pero si tenemos que hacerlo dentro de lo que es la misma historia esta película pues supera al original al igual que la cosa de John Carpenter supera a la original Las colinas tienen ojos el remake de It La última casa a la izquierda El pueblo de los malditos o los Crazies la de The Crazies pues son películas que cuyos remakes pues superaron a las películas originales bueno aquí tenemos la película está interpretada por Jeff Goblin que hace de un científico también aquí se llama Seth Brandl aparece también la actriz Gina Davis que en aquella época estaba casada precisamente con él con Jeff Goblin y bueno aquí ya empieza la película empieza ya directa o sea aquí ya no hay misterio de que de ahí una muerte no sabemos lo que ha pasado que habrá sucedido con no es el mismo misterio que en la primera película aquí ya directamente tenemos que Gina Davis es una periodista que va a un congreso como de científicos una fiesta que hay científicos y es como que va a ver si hay alguno que tiene algún experimento interesante algo que con lo que poder hacer un artículo las cuestiones que allí conoce a este a este científico era Seth Brandl y este le dice que ha descubierto algo que va a revolucionar el mundo que está trabajando en algo que va a revolucionar el mundo claro ella no se lo cree se piensa que está él haciéndose ahí el chulo y tal le dice todos dicen lo mismo dice no no los demás mienten yo no y la lleva a casa de él aquí a diferencia de la otra por eso digo tenemos muchas cosas que la diferencia mientras que la otra tenemos que viven en una casa lujosa como una especie de chalé donde él tiene en el sótano lo que es el laboratorio un laboratorio también muy completo con mucho aparataje científico aquí no aquí el tipo vive en un piso en una zona super cutre y el laboratorio es nada o sea es un lugar donde tiene las dos cabinas y más otra que se supone que es una cabina antigua que ya no le da uso tiene dos cabinas nuevas y un ordenador o sea eso es el laboratorio es su casa que es un piso pequeño y un ordenador y tres cabinas una que no usa y las dos que usa y entonces le enseña a ella pues que ha logrado desintegrar la materia y volver a reintegrarla entonces porque él también en un principio cuando va en el coche él se marea y dice que no aguanta los vehículos claro él lo ha inventado por eso porque dice ¿cómo puede la gente viajar sin tener que moverse sin tener que coger un vehículo un coche un avión un tren ¿cómo puede viajar? de esa manera de esa manera se acortarían los viajes unas personas podrían entrar en una gran cabina y trasladarse a cualquier otro país en cuestión de segundos si hace falta que alguien esté en una cita un presidente o lo que sea en cualquier otro lugar podrá hacerlo mediante estas cabinas entonces es un gran experimento y ella se queda fascinada y le dice que tiene que comentarlo que tiene que publicarlo porque saca una grabadora y le dice que ¿por qué lo está grabando? y le dice bueno porque voy a publicar y le dice ah que eres periodista él no sabía que era periodista entonces es como que no es que intentara ligarla pero es que llevaba tanto tiempo encerrado el solo en ese piso y necesitaba hablar con alguien necesitaba comentar ese experimento científico con alguien hay una empresa que es la que le está subvencionando para que él realice este experimento pero claro él no puede hablar con nadie es como que la vio a ella una chica guapa tal y necesitaba contárselo pero dice no quiero que esto salga a la luz porque no está aún preparado aún no está listo aún hace falta probarlo con seres vivos pero ella dice no puedes a mí pedirme esto porque soy una periodista y esto es el descubrimiento del siglo ella se lo dice a su jefe el jefe no la cree mucho dice este te ha metido una bola esto es un truco de magia barato ahí no hay ninguna cosa que valga la pena y ella le dice yo lo he visto con mis propios ojos y sé que es verdad el caso es que él la localiza habla con ella y le dice mira vamos a hacer una cosa no lo publiques ahora porque no está aún listo aún me falta probarlo con seres vivos lo que quiero que hagas ya no es una publicación es que escribas un libro sobre el experimento vente conmigo y vive ese experimento conmigo desde los inicios bueno ya está iniciado pero todo el progreso que yo haga tú lo vas escribiendo cómo yo he fabricado las cabinas cómo funcionan ahora los fallos que puedan tener cómo voy yo progresando cómo va y cuando esté todo terminado que ya esté todo bien habrás escrito un libro que podrás publicarlo y será mucho mejor que una simple publicación en una revista el caso es que ella le dice que sí y empieza pues a a estar allí con él a ver cómo él va realizando ese experimento científico con las cabinas y tal y el jefe de ella resulta que antes había sido pareja de ella y tiene celos de que esté siempre con él y tal es un tipo celoso se los recrimina a ella y dice que siempre estás con él no sé qué y tal un tipo posesivo pero bueno ella es como que se enamora se enamora de Seth Brandl se enamora de este científico y mantienen ya una relación amorosa él cuando realiza esa teletransportación ya con un ser vivo lo primero que hacen es teletransportar a un mandril que tiene él tiene una pareja de mandriles coge uno de los mandriles y lo teletransporta y ahí el mandril aparece totalmente descompuesto o sea aparece una escena realmente repulsiva realmente fuertísima porque se supone de que ha salido mal el ordenador ha entendido cuando lo ha vuelto a reintegrar lo ha entendido mal el cómo hacerlo con genes de un ser vivo entonces lo ha reintegrado al revés o sea la carne hacia afuera y la piel hacia adentro entonces el animal está totalmente se ve como una masa ahí de carne moviéndose una escena realmente espeluznante realmente espeluznante claro él tiene que averiguar lo que ha pasado ahí también teletransporta un filete y cuando cocina el filete se lo da a comer a ella y dice siento como que es artificial claro él dice el ordenador no entiende la carne no entiende la carne yo voy a hacer que entienda la carne que entienda cómo se compone la carne las moléculas las células todo el ADN todo y para que lo pueda desintegrar y volver a reintegrar bien porque la máquina lo que solamente se ve que reintegra es la forma la forma coge la forma del filete y lo reintegra pero por dentro no tiene esas peculiaridades que tiene la carne no tiene las propiedades que tiene la carne simplemente ha cogido la forma y con el mandril ha pasado lo mismo pero incluso peor porque ha cogido y le ha dado la vuelta no ha servido ni siquiera a saber cómo volver a reintegrarlo de la misma manera con la carne la piel por dentro los órganos vitales por dentro el pelo por fuera no ha sabido hacerlo entonces ese es el fallo que tiene esa máquina y que él tiene que solucionar aquí tenemos que David Cronenberg es un director que se especializó en el denominado body horror horror corporal y una especie también de siempre con experimentos científicos experimentos científicos que salen mal y siempre ha tenido como esa teoría de la nueva carne es como que en sus películas ha intentado hacer como una especie de por decirlo de alguna manera de descubrimiento de una evolución en el ser humano una evolución en la carne del ser humano esto por ejemplo donde mejor se ve sería en videodrome con esa especie al final de hídridos entre seres humanos y no robot sino mezclar la carne humana con el metal con el metal haría una carne mucho más poderosa una carne fusionada con el metal yo tengo un brazo que parte del brazo es metálico golpearía con mucha más fuerza podría protegerme porque tendría un escudo en mi cuerpo aparte de poder fusionar incluso armas entonces es como esa evolución de la nueva carne de llegar a un momento en que podremos fusionarnos el ser vivo el ser de carne con las máquinas ser medio hombres como medio máquinas o parte del material de los metales y materiales resistentes fusionarlos con la carne humana es un poco esa teoría que venía a decirnos David Cronenberg en varias de sus películas pero siempre eran ejercicios de experimentos científicos que al final salían mal entonces aquí digamos que se especifica mucho todo el tema este de la carne lo que es el experimento que la máquina tiene que comprender la carne tiene que entender las moléculas las células como está compuesta la carne y no la entiende no solamente tiene que representar la carne representarlo en una copia sino entenderla para poder volver a reintegrarla de la manera correcta la cuestión es que al final pues logra hacerlo bien y desintegra a uno de los mandriles y lo vuelve a reintegrar en otra de las cabinas y sale bien entonces bueno pues él dice vamos a celebrarlo lo quiere celebrar con ella pero ella recibe un aviso de su jefe y se tiene que ir rápidamente porque el jefe le dice que va a publicar los experimentos de momento va a publicar el descubrimiento de él aunque no sabe aún todos los datos pero quiere publicarlo y ella claro quiere ir con él para decirle que no al final el jefe accede y le dice bueno hasta que no lo tengas todo no voy a publicar nada como que le hace caso la cuestión es como que este se cabrea el Seth Brandl se cabrea el científico y en una noche de borrachera dice bueno pues para qué voy a esperar porque tienen que esperar antes a que llevar ese ese mandril al laboratorio para que le hagan unos análisis para ver si se ha reintegrado bien y no tiene ningún problema pero claro lo ve bien y va borracho porque se cabrea de que la chica lo haya dejado porque dice esta se va a ver al jefe que era su exnovio y está cabreado está borracho y dice pues si a ti ha salido bien pues conmigo también va a salir bien el caso es que él mismo se desintegra y se vuelve a reintegrar pero qué pasa que se introduce una mosca entonces aquí ya no hay misterio aquí ya no es que te lo cuenten después de que se ha metido una mosca como es en la anterior película no sabemos lo que pasa prácticamente hasta este final de la película en la anterior aquí no aquí ya sabemos que es un tipo que se va a desintegrar con una mosca y se va a reintegrar con genes de mosca se van a fusionar los genes los genes de humano con los genes de mosca ya lo sabemos por lo tanto esta película ya no ahonda en el misterio esta película ya ahonda en otros temas en un tema de degeneración de la carne la degeneración ya no de la carne solamente degeneración que tiene este científico tanto a nivel físico la degeneración de la carne a nivel mental porque poco a poco esos genes de mosca al igual que la anterior película en la original se van apoderando de él siendo él cada vez menos humano y más insecto más animal más mosca más la degeneración del alma dice en un momento los insectos son los seres más despiadados ellos seguían por las reglas de la naturaleza que son despiadadas entonces ya prácticamente no tiene alma porque llega un momento en que él ya simplemente lo único que quiere es sobrevivir ya no le importa hacer daño a nadie él simplemente dice nunca te pierdo un insecto ya no tiene alma no tiene ningún tipo de conciencia humana es esa degeneración esta película nos habla de eso de la degeneración del ser humano es una metáfora de las enfermedades en realidad en una entrevista David Cronenberg dijo que esto era una metáfora de la enfermedad del SIDA de como una persona su cuerpo va degenerando su cuerpo su carácter cuando una persona está muy enferma ya no solamente es que tu cuerpo sufre una degeneración física aparte de la degeneración física hay una degeneración mental y también hasta en el carácter hasta en la misma hasta en la misma alma por decirlo de alguna manera ya a veces te portas mal incluso con la gente que está a tu alrededor y que te quiere y que te está cuidando te portas mal porque estás cabreado te sientes mal tu cabeza ya no funciona igual tu cuerpo ya no funciona igual estás asqueado de lo que te está pasando y lo pagas con otras personas como es este hombre este científico al principio se encuentra eufórico se encuentra fuerte se encuentra pletórico se pueden hacer ejercicios de estos con una barra que parece un atleta el tipo él piensa que se encuentra así porque es como que ha hecho un filtro dice entonces esta desintegración lo que hace es mejorar al ser humano mejorar los genes me ha ha sido como que me ha filtrado todo lo malo que había en mí en mis genes en todo lo que me compone se ha filtrado se ha depurado a la hora de volver a reintegrarme esa máquina el ordenador me ha hecho más puro por eso soy más fuerte ahora soy más rápido no necesito apenas dormir no me canso nunca claro ella quiere que ella se desintegre también pero ella no quiere y entonces él se vuelve agresivo él dice no no pues entonces ya no te quiero a ti lárgate ya buscaré a otra que quiera compartir la grandeza conmigo que esté conmigo porque claro ella no puede seguir el ritmo de él él se acuesta con ella pero él estaría horas y horas y horas haciendo el sexo mientras que ella no aguanta tanto ¿por qué? porque él tiene como una naturaleza sobrehumana mientras que ella no él tiene una naturaleza de animal ya es un híbrido ya entre un animal un insecto y un ser humano entonces él la hecha él ya tiene un carácter que se está volviendo cada vez más salvaje cada vez más animal y poco a poco va degenerando va degenerando tanto en personalidad como físicamente y entonces la película es un drama porque esto es un drama como la copa de un pino porque vemos una relación de amor porque realmente están enamorados ella está enamorada de él y él de ella pero él cada vez es menos humano y cada vez está olvidando más ese amor ese amor se está quedando más de lado por esa degeneración esa enfermedad es una metáfora la enfermedad está destruyendo ese amor que tienen o sea es una historia en realidad de tragedia romántica porque ella está enamorada de él pero él cada vez está más enfermo ella le dice te pasa algo cada vez estás peor tienes peor aspecto porque ya hasta la cara se le está como medio deformando pero él no se quiere dar cuenta se ve fuerte se ve eufórico hasta que poco a poco sí que es verdad que se va dando cuenta de lo que le está pasando porque ya pasa de tener esa gran fuerza de tener esa gran vitalidad a ir ya cayendo se le cae hasta una oreja se le caen las uñas tiene escenas realmente muy 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 fuertes realmente desagradables podríamos decirlo y él ya se da cuenta de lo que está pasando pero precisamente cada vez al estar los genes de mosca él averigua lo que ha pasado por el ordenador de que se ha colado una mosca y se ha fusionado dice al final en vez de ser una cámara teletransportadora he conseguido hacer una máquina que fusiona los genes de varias especies entonces él es como que acepta lo que le ha pasado porque cada vez esos genes de insecto cada vez se van apoderando más de él él cada vez es menos humano y más insecto y tiene bueno una interpretación aquí de Jeff Goldblum realmente impresionante tiene unas frases tiene una que dice soñé soy un insecto que soñó ser un ser humano y ahora está despertando algo así como que en realidad él ya se siente como un insecto él ya no se siente como ser humano cada vez es más un insecto que un ser humano entonces también cuando dice todo el tema de que no hay leyes en el mundo de los insectos diría ¿por qué no? ya que soy el insecto más inteligente ser el presidente el líder de todos los insectos ya se le está yendo la cabeza ya está diciendo cosas incongruentes incluso cuando era más humano decía cosas incongruentes sobre la carne sobre el poder de la carne el poder del plasma que es la sangre es una interpretación realmente magistral una interpretación que va viendo realmente como va degenerando tanto físicamente gracias a unos maravillosos efectos especiales realizado por Chris Wallace que aquí se llevó un Oscar a los mejores efectos especiales y también mediante la actuación la degeneración mental y emocional y del alma de esta persona es mediante la interpretación de J.Gobloom que es una interpretación realmente brutal realmente magistral entonces tenemos un drama esta película ya no es como la anterior aquí ya no hay suspense ya no hay misterio sabemos lo que pasa es un hombre que ha hecho un experimento científico científico en el cual se ha fusionado sus genes con los de una mosca y poco a poco se va a convertir en una mosca está enamorado de una chica y esa mosca se ve truncado porque aquí vemos la degeneración y el paso en la otra simplemente ya lo vemos convertido en mosca porque él ya apenas hablaba simplemente escribía en una pizarra aquí no aquí ya vemos esa transformación poco a poco como se va dando durante toda la película poco a poco esa degeneración hasta que llega a convertirse en una gran mosca aquí también se trabajan más los personajes también están muy bien trabajados en la original pero aquí se trabajan mucho más los personajes el personaje de Jack Goblin del científico de Seth Branden del personaje de Gina Davis aquí están muy bien trabajados los personajes se nota el amor que hay entre ellos se nota la química se nota la desesperación de ella por lo que está pasando se nota que él poco a poco va perdiendo la cabeza poco a poco se va haciendo más inconsciente de todo lo que está pasando y volviéndose cada vez más salvaje mucha gente a lo mejor pensará bueno esta película es un hombre que se convierte en mosca y que se carga un montón de gente no aquí no tenemos eso aquí no tenemos un tipo que se convierte en una gran mosca y se va cargando gente durante toda la película no aquí solamente la transformación de mosca a mosca es al final de la película solamente al final que toda la parte final es realmente aterradora realmente perturbadora y con escenas de terror fuertísimas y realmente desagradables o sea la parte final es brutal pero solo tenemos esa transformación de mosca y toda la parte más terrorífica en el tramo final aquí tenemos una historia